ok chicas vamos a empezar haciendo un partido de lado a lado en lo que va de la mitad de la cabeza de la pequeña el resto lo vamos a sostener con una liga y del cabello que hemos tomado vamos a tomar la mitad del centro vamos a hacer un partido de cada lado para tomar todo el cabello del centro y lo vamos a sostener ahora con el resto del cabello vamos a ir haciendo separaciones verticales así como lo ves en pantalla y lo vamos a ir sosteniendo con liguitas vamos a hacer tres de cada lado asegúrate de que no queden tan apretadas las liguitas porque ahora vamos a hacer esto voy a estar pasando mi dedo por en medio y voy a estar pasando el cabellito o sea ayudándonos con la liguita para pasar el cabello por en medio y que quede así como lo estás viendo ya que lo has pasado ahora sí lo apretamos un poco te lo explico más detenidamente vas a ayudarte con la ayuda de tu dedo o tu peine pasándolo por en medio de la chunguita que hemos hecho y vamos a pasar la liga por el centro así y con el resto del cabello lo que hemos dejado en el centro de arriba vamos a hacer una trenza espiga tomamos dos mechoncitos y de ahí vamos a partir pasamos una por encima de la otra y así vamos a ir tomando secciones de cabello pequeñas hasta tomar todo el cabello recuerda en este momento cuando agarras este cabello vas a tomar una de las chonguitas que hemos hecho en los laterales y así vas a ir agarrando poco a poco tomas otra sección de cabello y ya que llegues al otro lado vas a volver a tomar otro mechoncito de los que hemos hecho en los laterales les explico yo aquí no estoy agarrando los mechoncitos porque este clip de vídeo se me borró entonces tuve que volver a hacer esta parte pero aquí solamente para explicarles cómo hacer la trenza de espiga con el resto del cabello que hemos dejado en la parte de atrás vamos a hacer una coleta alta y la vamos a unir con una liga a la trenza que hemos hecho en la parte de arriba la unimos que quede bien fija y la apretamos un poco ahora tomamos un poco de cabello de la coleta y lo ponemos alrededor de la liga para tapar la liga y la sujetamos con un pasador y listo así es como queda es súper fácil chicas no olviden de regalarme un like y suscribirse por si no están suscritas para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nos vemos en la próxima ¡Gracias!